¡Suscríbete! Descubrí cómo llegar al nivel número 10 en tan solo 15 minutos Obvio no Sí, hackea el pago Te lo juro, te lo juro ¿Quieres saber cómo? Bueno, presten atención Paso número 1 Lo que tienen que... Interrumpimos esta transmisión porque Hammer Robotics los está buscando a ustedes Tenemos un comunicado especial Estamos buscando ingenieros y pilotos que sean capaces de construir un titán Un modelo nada más, nosotros haremos el resto Los ingenieros de Hammer Robotics y yo vamos a hacernos cargo de todo esto Lo único que tienes que hacer es armar tu modelo con todo el material que tengas Material reciclado, aliaciones Esto es un prototipo Bueno, no importa Necesitamos un titán y los necesitamos a ustedes ¿Y quieres saber qué te puedes llevar? Te vas a llevar un atlas Un atlas para que lo uses, para que lo aproveches La guerra está allá afuera y te necesitamos Puedes ver las bases en gamers.vg Te estamos buscando Fin del comunicado Solamente tienes que hacer estos tres pasos que te acabo de decir Y ya, 15 minutos, nivel 10 de Titanfall Te juro que está fácil, fácil Pero no lo han parchado así Eso es una trampa, claro Oye, no se han dado cuenta, no sé Creo que no se han dado cuenta Ya, ya se los dijimos Neta está facilísimo, ya Bueno, este... Ahorita vengo, te veo en 10 minutos Bueno, adiós De hecho, no sé